El Seguro Social presentaron su plan de atención. Veamos. Las principales causas de consulta durante la temporada de vacaciones suelen ser infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis y traumatismos. Para atender ese tipo de emergencias en ese periodo que ya se acerca, el Seguro Social ha puesto a disposición 2.372 empleados al servicio de los usuarios. De hospitales y unidades médicas, los hospitales de tercer nivel de aquí de San Salvador, hospital médico quirúrgico, hospital general, hospital primero de mayo y unidades médicas que trabajan las 24 horas del Policlínico de Sacamil, la unidad médica de Santa Tecla y la unidad médica de Ilopango. Se ha asignado 19 centros que brinden servicio a las 24 horas y 7 más que tendrán un horario escalonado. Tenemos distribuidos en 491 médicos, 770 enfermeras, 130 laboratoristas y otro personal de apoyo podamos dar cumplimiento a cualquier necesidad que se pueda presentar a la población y al pueblo salvadoreño. En este contexto hizo un llamado a la población a mantener las medidas preventivas en cuanto a las enfermedades transmitidas por el zancudo, pese que en las últimas semanas ha reflejado una tendencia a la baja. Que no descuidemos tan bien las enfermedades producidas por el vector del zancudo. El año pasado por este mismo periodo teníamos 574 casos de dengue sospechoso, hoy tenemos 705 casos de dengue sospechoso. Teníamos el año pasado 3.797 casos de chikoncuya, hoy tenemos 1.847. El plan de atención de emergencia del Seguro Social dio inicio el pasado 7 de marzo, con actividades de saneamiento ambiental, haciendo énfasis en la manipulación de alimentos. Una segunda etapa comprende la asistencia que se le brinde a los derechohabientes en la Semana Santa. Tómalo muy en cuenta que las oficinas del Seguro Social que ofrecen servicios administrativos estarán cerradas a partir del 21 de marzo y reiniciarán labores el 30 de ese mismo mes. Con imágenes de Everávalos, informó Azucena Sandoval.